Mr. Bean es una de esas series icónicas que todos vimos alguna vez de chicos y que aún hoy en día nos sigue sacando muchas risas con las ocurrencias y locuras de su simpático protagonista. El personaje fue creado por Rowan Atkinson con la particularidad de que nunca hablaba, pero lo que no evitaba que le entendiéramos y lo quisiéramos mucho. El primer episodio de esta serie salió al aire el 1 de enero de 1990, hace 31 años ya, así que por eso hoy te presento 10 secretos y curiosidades de Mr. Bean, así que sin más demora empecemos. Una serie muy corta. Regularmente las series cómicas tienden a alargarse demasiado y terminan perdiendo la atracción inicial, lo cual no pasó con Mr. Bean, ya que esta serie consta únicamente de 14 episodios. Así es, nada más 14 episodios, pero eso sí, todos muy recordados. La inspiración de Mr. Bean. Uno de los motivos por los que Mr. Bean se convirtió en un personaje popular es porque nunca hablaba. Muchos creen que el personaje se inspiró en Charles Chaplin, pero lo cierto es que Rowan Atkinson se basó en un personaje francés llamado Moussy Houlot, muy popular en la década de los 50's. Mr. Bean en más de 200 países. El personaje de Mr. Bean es conocido a nivel mundial. Su popularidad hizo que el programa fuera transmitido en más de 200 países y actualmente se transmite en más de 70. El programa más visto de Mr. Bean. En el séptimo capítulo de la serie llamado Merry Christmas Mr. Bean se emitió por primera vez el 29 de diciembre del 92 y está entre las retransmisiones más vistas en la historia del Reino Unido, logrando reunir frente al televisor a más de 18 millones y medio de personas. Mr. Bean en las aerolíneas. Gracias a que el personaje no habla y hay muy pocos diálogos en el programa, se convirtió en la serie perfecta para dirigirse al público multilingüe con el que se concentran los aviones. Después de su misión, más de 100 aerolíneas lo incluyeron en la lista de programas para entretener a los pasajeros de todo el mundo. Su nombre real. El nombre de Mr. Bean nunca fue revelado en toda la serie. Sin embargo, en la película Bean del 97, el nombre del personaje aparece en el pasaporte como Mr. Bean, utilizando la abreviatura de Mr. como primer y único nombre. Sin embargo, en la película Las vacaciones de Mr. Bean del 2007, su nombre fue escrito en el pasaporte como Rowan Bean, combinando el nombre del actor y el personaje. Teddy. Teddy es un oso de peluche y tal vez el mejor amigo de Mr. Bean. Es un oso pardo con ojos de botón y las extremidades en forma de salchicha, y quien acompaña a Mr. Bean en sus viajes. Este osito se volvió muy querido por los fans de la serie, a quienes se les hacía muy tierno la forma en la que Mr. Bean lo trataba, como si tuviera vida. A pesar de esto, Novitó que varias veces terminara partido a la mitad. Más de 10 años. Aunque el personaje de Mr. Bean puede parecer bastante simple, cada detalle de la serie estuvo controlada por sus creadores. Rowan comenzó a preparar el personaje 10 años antes mientras estudiaba un máster de ingeniería en la Universidad de Oxford. Problemas con su auto. Mr. Bean es un hombre solitario que pasa la mayor parte de su tiempo con su osito de peluche, aunque una de sus grandes aficiones es conducir. Sin embargo, los coches que se usaron en la serie sufrieron algunos accidentes. El auto original quedó destrozado durante el rodaje de una escena, así que fue reemplazado por un Mini Mill de 76, que luego fue aplastado por un tanque en uno de los episodios. Otros proyectos de Mr. Bean. Aunque se trata de una serie bastante corta, se ha producido mucho material en relación a la serie, ya que Mr. Bean ha protagonizado dos películas, una serie animada, un videojuego y varios libros. Y bueno amigos, estos fueron los datos secretos y curiosidades de Mr. Bean, una de las series más recordadas de los años noventas. Si el video te gustó agradecería mucho que le des me gusta, lo compartas y te suscribas al canal. Muchas gracias.